Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo y hermano, ministro Eliezer Lara Montoya, y me encuentro en esta ocasión en la ciudad de Naranjos, Veracruz, México. A mis espaldas se encuentra un inmueble que antes funcionaba como table dance, tugurio o centro de vicio, y posteriormente fue convertido en una iglesia cristiana evangélica por el nombre El Arca de Noé. Pues bien, lamentablemente, como pueden observar, se encuentra cerrado y abandonado, el motivo, pues, por falta de pastor, por falta de quien la dirija y se ponga a trabajar en ella. Y lamentablemente, todos los días me llegan infinidad de cartas, no solamente de México, sino de todo el mundo, de iglesias que están cerradas por falta de pastor, por falta de misioneros. Y mi pregunta es, ¿dónde está tanto egresado de nuestros institutos bíblicos? Lamentablemente, a esta generación se le ha hecho creer que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Significa que tendrás una mega iglesia, que ganarás millones de dólares a costillas de la gente, que vendrás muchos discos, muchos Grammys, que serás muy famoso, saldrás en la radio y en la televisión. Pero déjame desengañarte, las únicas cosas que yo veo en la Biblia, que son cosas grandes para tu vida, son las que cuestan algo, que cuestan sufrimiento, que cuestan la negación del yo, cuestan persecución, cuestan dolor, y cosas que la mayoría de la gente no quiere vivir en el Evangelio. Déjame decirte, la gracia de Dios es gratuita, pero no es barata. Es Dios que por la fe, te hace pagar un precio por el llamado. Yo le quiero hacer un llamado a todos esos egresados de nuestros institutos, seminarios, etc., que solamente se meten a los institutos para graduarse como pastores, líderes, curas, apóstoles, solamente para hacerse millonarios con el dinero de la gente. Aquí está el trabajo, los esperamos, egresados. Aquí está el trabajo, ¿sabes qué? No vienen, porque aquí no hay fama, aquí no hay dinero, aquí no hay posición, aquí no hay reflectores, no hay pantallas, no están los medios de comunicación. Es lamentable que muchos se hagan evangélicos, pastores y ministros solamente por esto, por el dinero, cuando la necesidad está aquí. Aquí está el edificio, aquí están las llaves, ¿quién es el valiente que quiere tomar esta iglesia? Y ganar almas por amor a Dios, digo, me imagino que por eso se metieron a estudiar. Pero bueno, esa es la realidad. Iglesias cerradas por falta, no de feligreses, feligreses, el área es muy grande, la gente tiene necesidad, pero no hay pastor, porque aquí no hay dinero y no hay fama. Ese es un llamado. Y pues bueno, la palabra de Dios lo dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Créeme, Dios tiene cosas grandes para tu vida, no son generalmente cosas bonitas o agradables para ti, son cosas que cuestan sufrimiento, la negación del yo. Recuerda, no tengas miedo de seguir a Cristo. Dios al que llama capacita, al que capacita envía, al que envía suple y al que suple le respalda. Estuvo con ustedes, ministro Elías Alara Montoya, y en unos momentos más estaremos en la Gran Marcha para Jesús aquí en Naranjo de Veracruz, México. Esperamos de 40 a 50 iglesias y que sea Dios hablando las vidas. Visite nuestra web oficial, www.estelahoradelaverdad.com y nuestro YouTube, youtube.com diagonal serlaramontoya. Hasta la próxima y recuerde, aquí está el trabajo y los está esperando. Bye. Gracias. 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 Gracias.